Música Amigos ya estamos aquí en la hacienda Donde se había prometido Me acompaña Vuelva a mente mi primo Iván Hola amigos Estamos en la hacienda donde Hay mucha actividad paranormal Y escalofíos Música Amigos ya vamos a entrar a la hacienda Acompáñenos Amigos apenas vamos a entrar Pero se escuchan ruidos Música Ahí va Tome un plato Una cerveza Una cerveza a la bruja Toma Una boteca de agua Tengo un video Amigos Amigos Que escuchan los perros Radando Amigos Que puede venir Que puede detectar la bruja O los ricos Amigos Los acaban de aventar piedras Otra vez Corre Vale Te escuchan los ruidos Amigos Es por allá Vamos Música 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 Amigos, es para allá donde se escucha el ruido. Iba, acabo de ver a una señora. Seguía corriendo. ¿Ese día en la bujola, yo? No, porque la llevaron a correr, sí. Lento. La bruja tiene un palo, por lo más rápido. La vi enterrando como... ¿Ahí ven como puertas? ¿Una puertas? Sí. Ahí es, ahí es donde está. Iba, ahí voy. Iba, ahí va, ahí va. ¿Tu lámpara? ¿No te pones? ¿Lle? 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 Amigos, estamos escuchando el ruido. Escuchen. Amigos, esto se está volviendo feo. Muy feo. Amigos, ¿se escuchan ruidos? Sí, muchos. Sí. Oigan. 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 ¡Corre! ¡Corre! Iván, ¿volverías a venir? No, pero tú. ¿Yo? No, tampoco, porque sí nos espantaron feo. No manches, Hernán. Todo tipo te pega la piedra. Así te pasó. Así porque sentí como oigo así. Así. Como un cohete. Así pasé. ¿Rápido? Amigos, se sienten escuchando ruidos. ¡Guitos! Amigos, con esto nos despedimos. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por acompañarnos a esta aventura teodrífica. Llevámonos, señor. Sí. Llevámonos, porque nos ponen espantados otra vez. ¿Y para qué quieren? ¡Ah, señor! ¡Corre, leer! ¡Guitos! ¡Guitos!